...que está con nosotros, de todas las comunidades y del centro, porque hoy se llevó a cabo la entrega de certificados, la entrega simbólica de certificados de más de 800 techos que se van a colocar en las comunidades del municipio y la misma cabecera. También se entregaron certificados a los comités de obras que se van a llevar a cabo del programa PDZP, el programa de desarrollo de personas prioritarias aquí en el municipio, de las cuales son tres obras bastante importantes, una es el alcantarillado sanitario aquí en la colonia de Fátima, Comunidad de las Delicias, es un alcantarillado sanitario con una inversión de más de 700 mil pesos, a donde el desarrollo océano nos aporta el 50%, nosotros como municipio aportamos el 50%. Otra de ellas es la construcción de una red de agua potable en la comunidad de Tacopan, con una inversión superior a los 4 millones de pesos, a donde de la misma manera Cedesol nos aporta el 50%, nosotros ponemos el otro 50% para poder hacer llegar este beneficio, esta necesidad de nuestra gente. Y la otra obra es también la construcción del agua potable en toda la comunidad de Atsalan, y ahí vamos a levantar bandera blanca con esta obra, vamos a hacer que tengan agua toda la gente de la comunidad de Atsalan. También es una obra arriba de los 4 millones de pesos, a donde Cedesol nos aporta aproximadamente un millón y medio de pesos, y nosotros ponemos 2.5 millones de pesos como municipio. Yo he venido haciendo mezclas de recursos, porque la verdad es que solamente de esa manera podemos hacer que llegue el mayor número de beneficios aquí al municipio. Entonces, pues estamos aportando lo que nos corresponde, los porcentajes que nos corresponden a cada una de las obras, y esa es la razón por la cual, pues aquí en Atempa hemos tenido yo creo que bastante, bastante beneficios. Presidente, comentar obras muy necesarias para las localidades que se verán beneficiadas en esta ocasión. No, pues son bastantes, de agua potable, drenaje, electrificaciones, estoy hablando de que tenemos con estas tres obras más y otras tres de PROI, que también ya está en proceso de la licitación, que vamos a iniciarlas, yo creo que va a tardar en dos semanas, vamos a alcanzar por ahí un total de 70, 80 obras en proceso. También hoy, ahorita vamos precisamente a inaugurar dos escuelas, entregar las dos escuelas completas, la escuela telesecundaria de la Cunea de Tanguisco, a donde hasta el día de ayer los alumnos estuvieron en una casa particular pagando renta. Preocupados nosotros, construimos la escuela, una escuela muy bonita, que hoy se va a inaugurar y se va a entregar al Comité de Paz de Familia, a la dirección de la escuela y a los primeros alumnos. Y de ahí nos vamos a las canoas, a también inaugurar una telesecundaria, porque los alumnos de esa escuela están, la verdad, la verdad, con mucha pena decirlo, estuvieron recibiendo clases hasta el día de ayer en un espacio completamente, en muy malas condiciones, con techo de cartón. Creo yo que si necesitamos desarrollo, creo yo que si necesitamos salir adelante, lo primero que tenemos que hacer es darle a nuestros hijos que tengan unos mejores espacios para poder recibir sus clases, también a los maestros para que puedan desempeñar de una mejor manera su trabajo. ¿De cuánta es la inversión de esas dos escuelas? Cada una de ellas, una es aproximadamente de un millón doscientos mil pesos y la otra es de un millón trescientos mil pesos, más, pesos menos. Es la inversión de cada una de esas dos escuelas, independiente de una serie de aulas que hemos venido construyendo en muchas comunidades. El día de ayer inauguramos dos aulas en la Escuela Telesecundaria, también de Tesuotepé. El próximo 5 de septiembre, el viernes, vamos a inaugurar también un aula en la Escuela Telesecundaria Selenino Cano Palacios, de aquí de la Cabecera. Y también acabamos de inaugurar una escuela, un aula en Jardín de Niños, de la Comunidad de Cala Sur. También inauguramos aula en la primaria de la Comunidad de Apatauya. También hemos venido trabajando en la sala, también se llevó a cabo la inauguración de dos aulas el día de ayer en la escuela, en el Jardín de Niños. Y pues venimos trabajando para poder salir un poquito adelante. Pero solamente, con mezcla de recursos, yo lo he dicho siempre, solamente juntos podemos transformar a tiempo. ¿Cómo es cuando digo juntos? Gobierno federal, con su parte, gobierno del estado, la otra parte, municipio, la otra parte, y a la población lo que le corresponde. Las ganas, el trabajo y el deseo de salir adelante. Bien, perfecto. Presidente, sobre la escuela que nos menciona, ¿es una escuela completa? ¿Cuántas aulas consta o cómo está? Sí, son dos telesecundarias. Cada una de ellas cuenta con tres aulas didácticas, completas, equipadas, para telesecundaria, desde luego, con su pantalla de 42 pulgadas, y su dirección y su módulo de sanitarios para damas y para varones. Las dos son iguales. Las dos son iguales. Perfecto. Y también hay más peticiones de este estilo, presidente. Pues sí, sí, te digo, peticiones hay bastantes. Pero bueno, vamos atendiendo poco a poquito, viendo las prioridades y vamos trabajando. En otro tema, ¿cómo va con el programa de las estufas ahorradoras? Bueno, aquí también tuvimos de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República la entrega de 400, son fogones, ya fueron entregados, fueron comprobados y ya se terminó. Y posteriormente entregamos del Gobierno del Estado mil estufas ecológicas, fueron construidas las viviendas de la gente del municipio, y terminamos ya, la semana pasada, terminamos la entrega de las mil estufas, colocamos la estufa número mil y ya entregamos la comprobación también al Gobierno del Estado para que de esa manera podamos ver la posibilidad de que nos apoyen con más, ya que no fueron suficientes mil. Tempan tiene mucho rezago, estamos solicitando ahorita 800 más, esperamos que el señor Gobernador nos apoye con 800 más para poder hacerles llegar a nuestra gente. Gracias, Secretaría.